Con el fin de consolidar a Guatemala como líder del mercado eléctrico regional, el gobierno de Guatemala presentó hoy una iniciativa para el desarrollo de la generación y expansión del transporte de energía. Así, el presidente de la República, Jimmy Morales, recibió de las manos del titular del Ministerio de Energía y Minas, Luis Chang, los planes indicativos de generación y transporte de energía 2018-2032, los cuales establecen la ruta para la adición de nuevas plantas de producción eléctrica y redes de transporte. Estos planes constituyen importantes herramientas para la política del gobierno, pues contemplan las alternativas más idóneas para la generación y transporte de energía en todo el territorio nacional, dijo el mandatario. En el caso de los planes indicativos de generación, garantizaremos el abastecimiento de la energía eléctrica, priorizando cuatro aspectos. El primero, el aprovechamiento de las energías renovables. Dos, la diversificación de la matriz energética. Tres, la reducción de emisiones de gases efecto invernadero. Y cuatro, un aspecto muy importante, precios competitivos a favor de las familias guatemaltecas, la industria y el comercio. Como país, hemos avanzado en la reducción de los precios de la energía, que es obvio reflejado a partir del mayo de 2017, con la reasignación de contratos de suministros de las distribuidoras entre la tarifa social y la tarifa no social. Con esto se logró reducir hasta en 12 centavos el kilovatio por a menos, en la tarifa social de EXA, de OPSA y de ORSA. Medida aplicada a más de 2.7 familias de hogares, 2.7 millones de hogares que benefician directamente a casi 11 millones de guatemaltecos. Asimismo, Morales señaló que el sector energético del país sigue siendo un pilar fundamental para establecer la economía de Guatemala, agregando que estos proyectos también traerán mejores precios, favoreciendo a las familias guatemaltecas. Ahora Guatemala estará en capacidad de consolidar una planificación energética, sustentada en estos planes indicativos de generación y transporte, afirmó el gobernante. Por otra parte, el plan de expansión del sistema de transporte contempla la culminación de proyectos de gran envergadura adjudicados y otros futuros con nuevas tecnologías, como el fortalecimiento de la infraestructura de la red de transportes de energía eléctrica, basados en proyección de la demanda futura. Además, se busca mejorar el índice de cobertura eléctrica rural, garantizar la calidad y suministro y evitar pérdidas por este concepto, que al final se traslada al consumidor final. Para DCA TV Informo, Noé Pérez.